apreciados seguidores y seguidores de inmobiliaria abrito y asociados aquí estamos en este lugar para presentarle este hermoso terreno ubicado a bordo de carretera bueno para hacer su casa de campo a una hora de villamella y del centro de la capital a una hora veinte minutos está dividido en dos títulos el terreno el terreno es bastante espacioso bastante espacioso para usted hacer su casa de campo y tener un lugar para escaparse con la familia fin de semana o si le gusta vivir en el campo podría ser hasta su casa de campo para vivir en una zona poblada bastante tranquila así es que seguimos mostrando más actualmente tiene esta construcción en la parte de adelante en la parte del terreno que da con la carretera esto era como una especie de estanque para crear pesos tiene dos dos piletas que se podrían usar para la crianza de peces y si no derribar derribar esa construcción y hacer lo que usted crea gracias Gracias. 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 Algo para recreación, para recreación, sembrar algunas matas si usted quiere, de plátano, de yuca, o sea que hay espacio para muchos, para muchos, para muchos frutos, que usted pueda controlar. Sembrar sus frutales, mire tiene esta mata de mango, dos matas de mango, me parece que veo mata de guanábana, allí atrás, esa de cacao, es decir que tiene mucho terreno como para sembrar. Así que aprovecha esta oportunidad, si eres de los que está buscando oportunidad, aquí te tenemos esta. No creo que tarde mucho en venderse, ya que la experiencia nos dice que cuando publicamos algo así como esto, no tarda un mes para venderse. Aquí vemos que tenían sembrado piña, ahí se ve eso amarillento que usted ve ahí era piña, es decir que hay mucho terreno acá, terreno suficiente para usted sembrar y hacer una buena casa. Y vivir en el campo, si así lo prefieres. Esta es la construcción del frente, esas son las piletas que ustedes vieron al principio del video. Esas piletas se pueden usar para criar peces, pero si usted no la quiere, usted puede derribar todo ese material, esa construcción y preparar el terreno para hacer otra cosa ahí, que es bastante grande. Vean dónde está la carretera, todo ese terreno, todo eso que se ve ahí. Ahora vamos a tratar de ver si podemos elevar el drone. Está lloviendo bastante, vamos a ver si podemos presentar una vista aérea y con eso concluimos la presentación de este día. Miren la calidad de terreno, miren esa mata de papaya, una mata vieja y todavía produce. Bien apreciados seguidoras y seguidores de Inmobiliaria, Brito y Asociados, aquí vemos la calle principal que cruza frente al terreno. Esa autopista comunica Monteplata con Don Juan y Santo Domingo. Ahí vemos el terreno visto desde arriba, es un terreno llano completamente, ubicado en una zona poblada, pero en un lugar bastante despejado. El espacio que anda buscando o que andaba buscando para ser tu casa de campo, aquí ya te lo tenemos. Con su título definitivo y deslindado, 685 metros cuadrados, es la cantidad de terreno, espacio suficiente para usted hacer su casa en el campo. A unos 3 kilómetros de la población de Don Juan se encuentra este terreno. El precio de esta propiedad es de 850 mil pesos, 850 mil pesos es el precio de este terreno. Así es que comunícate, pues, a los números que aparecen en pantalla y con mucho gusto te estaremos mostrando. Sin más nada por el momento se despide a ustedes, Mauricio Brito, será pues hasta la próxima. Bye bye, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!